Érase una vez una doncella con una piel tan reseca que la sentía como piedra, hasta que descubrió Santips Colágeno y Elastina, con las proteínas de la piel joven y sana. Su piel suave y terza fue admirada por todos. Santips Colágeno y Elastina, la suavidad es tuya, el secreto es suizo. Santips. Problemas de celulitis, nueva crema Santips Piel de Naranja, exclusiva fórmula suiza para lucir la figura que siempre quisiste tener. Cremas Santips Piel de Naranja.